Saludos, gracias por el pase. Hoy estaremos conversando con Nelson Martínez, quien es el presidente de Un Nuevo Tiempo en el Estado Apú. Es una situación difícil. Somos un país único en el mundo con una crisis económica profunda en medio de una pandemia. El país no puede seguir sin rumbo como barco a la deriva. El país no tiene presidentes. El país no tiene a nadie que lo oriente, que lo lleve a un puerto seguro. El país está como barco a la deriva en estos momentos. Entonces, nuestro llamado es de una posición contundente, frontal, sin miedo. Vamos sin miedo. Vamos a unirnos todos. Todos en un solo bloque unitario. ¿Están apoyando alguna corriente que está participando para las parlamentarias? Qué importante, interesante tu pregunta. El partido de Un Nuevo Tiempo, como en todos los demás partidos, donde hay gente puede suceder cualquier cosa. Todos pensamos distinto, todos tenemos diferentes opiniones. La mayoría de la dirigencia de los partidos, de los estados, de la Dirección Ejecutiva Federal, dijeron que no mediante un análisis exhaustivo del llamado a elecciones del 6 de diciembre, donde desde un principio se viola la Constitución, se violan las normas electorales, en el cual es inaudito, insólito, que la representación de unos del sector indígena, los diputados a la Asamblea Nacional del Sector Indígena, lo vayan a elegir a mano alzada mediante una asamblea. Con el vicio que hay, la desviación del proceso que hay. Así como también desde la misma conformación del CNE, un CNE irrito, ilegal, que nosotros desconocemos, entonces yo te quiero decir que quienes acudan, quienes llamen, hagan llamado a elecciones el 6 de diciembre, están apoyando una farsa, están apoyando algo ilegal, inconstitucional, que desconoce el mundo, que desconocemos los venezolanos. Estas fueron las impresiones y declaraciones de Nelson Martínez en relación al acontecimiento político que se está generando, no solamente nacional, sino a nivel regional. Desde San Fernando de Apure y para Punto de Corte, José González.